Música Buenos días, ventaneros Me acabo de despertar y estoy en la calle Tenía otra planificación para hoy, pero los planes cambiaron Aquí estamos todos, las chicas Y en el negocio, miren de qué Del rey Paula, ¿cómo estás? Emocionada Todo Esto es casi un exceso de olores Disney te ha dado a ver loquita Sí La risita suelta La cartera Suelta Apoyando la cartella para escucharse la cosa Yo presa Sí Imagino Hay una chaqueta Qué linda ¿Te sirvió? Corta Por aquí Corta Blanca Está Oda Está con mi tía Paula Suelta como gavete Yo mirando para las cosas de niño Ya yo no miro nada para mí Cerré Ya cuando uno es madre Deja de ser uno Sí, es increíble Ya no guardo le cose No se permea Solo es toque No, veme yo Sin pétalos Sin pétalos Sin pétalos Con pétalos ¿Cómo estás Fiu Fiu hoy? Andale calorcito Se me está cayendo el pantalón Todo queda grabado Tengo cava de hermano Teléfono en mano Diga, tú me estabas diciendo De la nariz Hoy ¿La tienes? Llevo unos días que la nariz se me ha quedado Sí, mira ¿Tú no te has dado cuenta? Viste que la tienes con brillo Sí, a mí me parece que del domingo para acá El domingo yo me la noté Ya, que se supo que era Cuando se supo que era más que Yo la noté el domingo Un poquito fuera el lugar No es que ella alguna vez estuvo refinada Pero bueno No, pero está Con la piel estirada Sí Mientras que se estire ahora Y después se recoja Y vuelve en sí Todo va bien Te llamo Sí, así Esa fue lo que no pasa Esa fue lo que no pasa Bueno chicas Me dicen que esto es un punto y seguido Para nada Nosotros regresamos del mercado Mi día nos dejó a las 3 en casa Preparamos almuerzo Un almuerzo más rápido que Furioso Y después de ello Le pasé un Ojo de gato Por donde huele a su hogar Como decimos en Cuba A la casa Barrí un poquitico Y le dije a mi mamá Yo me tengo que acostar No a dormir Porque a esta hora No puedo dormir Sino a reposar Y así hicimos las dos Ambas sabíamos que Manuel A eso de las 4 Tenía que salir una gestión Y que nosotros Podíamos venir con él ¿No? Y entonces Yo le dije a mi mamá A orden del consumidor Si quieres ir con nosotros Te pones la alarma Y más o menos Ya sabes ya que hora Si no Sigues durmiendo Con el frío Y bueno pues parece que se Me cogió la palabra Siguió durmiendo con el frío Y vine yo sola Ahora mismo El Manuel parqueó Aquí me quedé Y Lo que les había dicho ayer Con respecto A que hoy Te quería hacerle un videíto Digamos que diferente No pude Fue más fuerte que yo Parece que Reisito me escuchó Y dijo ¿A dónde vas? ¿Con quién bailas? Una noche Tremendísima Hasta las 4 y pico de la mañana Estuve despierta Yo tiendo a no coger el teléfono Porque ya les digo El teléfono me desvela Pero estaba tan Pero tan aburrida Que cogí el teléfono De hecho me puse a hacer Esta historia para Instagram Estaba con un aburrimiento Nivel superior Y aquí estoy Me levanté tempranito Yo espero que cuando yo caiga Hoy en la cama Caiga matadita Dobladita Sin derecho A más nada Yo no quiero más nada Que descansar Y dormir Porque lo que hice Fue reposar Este ratico fue de reposo Porque no quise Ni embelezarme Para que no fuera Hacer peor Porque entonces Voy a unir 3 días No 2 3 No 2 No 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Mira, mamá, ahí Mira, vea, entonces Échate ahí, para atrás Para atrás con la mano Con la mano así como ¿Aquí? Ahí Yo me lajo la mano Sí, pero tienes que estar champando Para la bajita más que yo ¿Qué es ahí? Sí, pero... Quédate ahí, para atrás Más, para arriba Para que se note la bajita Si quieres pongo una mano Para que se destine abajo Ah, espérate La última foto Vamos, mamá Y se tema Más, si te vean Mami, yo pienso que no es que se hace Yo pienso que quizás en la posición del teléfono No sé Más patria que estoy No me he echado nunca Mira, Mami Está muy bien Libre ahora ¿Qué? Ahí está en tanto Buenos días Buenos días Buenos días, mis ventaneros Decirles que estoy sirviendo La hermanolito Porque se tiene que la muestra Corriendo Pero nosotros estábamos En sesión de fotos Pues sí Aquí me ven así Haciéndome la veraniega Porque estábamos en sesión De fotos Y mientras que estábamos En el set El manuel preparó el almuerzo Y nos dejó tranquilita Haciendo Nuestra foto De los siete meses Falta pisada, amor ¿Eh? Falta pisada No No lo he probado, amor Mucha Mendo un poco para acá Mejor así ¿Te quito más? No Oye, oye Déjate la cajela Ahí Esa es pumadera Que le quitaste Pues vamos a ver Cómo le quedó el almuerzo Al cocinero Y destapa ahí Lo que me trajo Lori Para ya almorzar Que no voy a almorzar Y mientras tanto Que la fotógrafa Me estaba tomando la foto Mi suegra le trajo El almuerzo a la fotógrafa Porque mi mamá no come Este plato Arroz a la pescadora Y le trajo Arroz a la pescadora Y cómo voy a pescar Porque está llenito Voy a tirar el anzuelo En cada tirada Que haga el anzuelo Se engancha algo Arroz a la pescadora Es difícil de dejarme Pero creo que Finalmente me siento bien De nuevo Es difícil de dejarme Porque me encanta Pero finalmente me siento Como yo Todas las muertes Que estaban abiertes Están abiertes Están abiertes Todas las muertes Están abiertes Todas las muertes ¿Ah?